¿Cómo están? Uber se va de Colombia. Actualmente existen en el país más o menos 5 plataformas parecidas a Uber que trabajan en por lo menos 15 ciudades y que realizan casi 330 mil viajes al día. Uber está operando en Colombia desde el 2013. Actualmente tiene por lo menos 80 mil conductores afiliados y de esos 330 mil viajes diarios que realizan las 5 plataformas, Uber está realizando por lo menos 286 mil viajes. La que le exigen competencia es Pickup, que es una plataforma de origen colombiano que hace por lo menos unas 50 mil viajes diarios de los cuales 45 mil se realizan en motocicleta. La que le sigue en competencia se llama Bit y Bit ha tenido un promedio de crecimiento mensual a cierre del 2019 de por lo menos 30% en el aumento de sus usuarios. Otra de las plataformas se llamó Cabify que está trabajando en Colombia desde el 2015. Indriver desde el 2018 junto a Forex, que es una plataforma lanzada por de sectores de Uber que consideraron que las comisiones que cobra esta multinacional son muy altas. La última que entró en el mercado se llama Didi, que tiene origen chino y tiene más de 31 millones de socios conductores en todo el mundo. Colombia es el tercer país al que llega en Latinoamérica y a diferencia de las anteriores solo le cobra a sus socios conductores el 10% de comisión, mientras que Uber les cobra actualmente más o menos el 25%.